¡Viva mi patria Bolivia! Y le doy mi vida, también mi corazón, esta canción que yo canto, la brito con amor, a mi patria Bolivia, que quiero con pasión, a mi patria Bolivia, que quiero con pasión. La llame en mi corazón, y le doy mi inspiración, quiere mi patria Bolivia, como la quiero yo, quiere mi patria Bolivia, como la quiero yo. ¡Viva mi patria Bolivia, como la quiero yo!